Adelante con los faroles. O es justo que estudié, por suerte. Muy bien. Me encanta. ¿Querés que te sostengo a algo? Tema uno, tema dos. Muy bien. Características, entonces... La primera diferencia. Dale. De un lado, Fátima. No sé de qué lado la pones. Acá, Fátima primero porque viene de antes, maestro. Viene prioridad. Totalmente, es verdad. Ivánucci. Ivánucci. Doble N, doble C. Primera característica, para mí la fundamental. Fátima, hereje. ¿Eh? Hereje. ¿Por qué hereje? Es fuerte esa palabra, Diego. Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión, se lo asocia a una persona que no profesa la religión. No sé si lo quieren llamar de otra manera. Pero no lo sabemos. Es fuerte. No religiosa, pongámosle. No practicante. No practicante. ¿Van de San Expedito? Es católica, chicos. Es católica. Ahí está. Vámonos más. Es católica. Sí, liceamos literario. San Expedito, que es el santo de las causas rápidas, ¿no? Sí. De las causas imposibles. Totalmente, de las imposibles y las rápidas. Le pedís a San Expedito y después tenés que hacerle publicidad. Ya sabemos lo que Fátima le pidió a San Expedito. ¿No? No cala. No cala. No cala. Hay argumentos que calan hondos. Ese en concreto no para este propósito. Ahí toma la delantera Banucci. ¿Con qué? ¿Con su religión? Que es judía. Perdón. Perdón. Exactamente. No, no, no. Pará, pará. Eso genera aceptación. No, no, no. A ver qué. No, no, no. Vamos a decir algo que es real. Bueno, si quieres no hablo. No, hablaba, pero Ventura. Vanucci originalmente no era judía. No, se convirtió. Cambió su religión. Se cambió. Por amor. Pregunto. ¿Y por qué no se la puede cambiar la religión, Fátima? Pregunto. Me gusta ese punto. Es lo que nos estamos preguntando con la historia que es judío. Ya arrancó, ya arrancó, ya arrancó, sigue en carrera. Mirá, arrancó, ahí lo corro un poquito. Ahí está, perfecto. Está leyendo la cabalá judía como Reina Rich, que era gran lectura, gran lectora de la cabalá judía, Reina Rich, ¿te acordás? Pero para leer, perdón, perdón, para leer un libro sagrado. No se pongan nervioso, chicos, no se pongan nerviosos. Leer un libro sagrado no es necesario que te transforme, no es necesario que te transforme para leer un libro sagrado. Lo lees por cultura general, porque es interesante saber lo que propone cada religión. Pero para calar hondo, sí. Está bien. Bueno. Vamos, Fátima. Proyección. Ay, tiene letra de, ¿no? De médico. Profesor. Nacional. Y bueno, yo he sido profesor universitario, chicos. Ah, ok. Proyección nacional. Ella es grosa. Carlos Paz, Villaluz Uriaga, Mar del Plata. Pero querido, no te lo voy a permitir eso. No, Villaluz Uriaga, no seas malo. No, pero también tiene internacional, chicos. ¡Eso, Cori! Pero estuvo en Miami, en Las Vegas. ¿Cuánto llenó ahí? Está en proyectos, pero bueno. ¿Cuánto llenó? ¿Cuánto? No, no. Ya se presentó un par de veces. Ya se presentó un par de veces junto a Roberto. No, si no tiene vuelo internacional que me devuelva los pasajes. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Perdón, perdón. Pero la proyección internacional que tienen ambas, yo diría que están empatadas. No. No. Sí, porque ambas llegaron a Miami y creo que como mucho a Los Ángeles. ¿O no? Pero esta chica... Esta es proyección. Yo creo, por más que Guillermo Marín nos quiera hacer creer que Fátima es una estrella internacional. Para mí es. Todavía no lo es. Quizás lo sea. Sí. Quizás lo sea, pero ahora no lo es. Ahora, si Fátima tiene que recaudar, tiene que hacer los 100 barrios por medio. Perdón, ¿la proyección internacional es por la cadena de restaurantes? ¿La cadena de restaurantes? Ojo, de verdad, acuérdate que ella tiene Pachamama, que lo tuvo en San Diego. ¿Pero ya lo vendió? No, pero ella quedó... Accionista. No. Ella quedó con la marca y atención con esto, ella hace asesorías. Por eso ella se encargó, en manera remota, de organizar la recepción en la sinagoga donde Diego dijo que estuvo recibiendo el premio Javier Milei como embajador de la luz. Eso lo hizo ella, lo hizo Vanucci a distancia, pero se encargó de eso. O sea, ella tiene locales en Estados Unidos para decir, che, ¿qué necesitas? Existe, Pachamama existe. Como concepto, no como restaurante que ya lo vendió. Ok. Ok, seguimos. Mirá, esto está bueno. Fátima es una mujer de la primera etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando era candidato. ¿Entendés? Ah, muy bien. Lo acompañó hasta llegar a la meta. Lo acompañó hasta la... Pero ni siquiera le hizo entrar de la mano. Acuérdate, 10 de diciembre, asume Javier Milei la presidencia, ella entró solita. ¿Es verdad? Sí. Sí, siempre. ¿Es verdad? Y en época de luna de miel política, donde las cosas... Donde se vivía ese fragor, ¿no? Ese fervor popular que ahora va decreciendo junto con la relación de Fátima. Junto con los sueldos. Igual ritmo de la política. Sí. Igualmente ambas... Momento de recambio, ¿no? Igual, me digo, ambas etapas son sumamente peligrosas para quien decida la difícil, exactamente, situación de acompañarlo. Tanto a un candidato político como a una persona que ya está en una función tan importante. Perdón, punto a favor para Fátima, que en algún momento, no lo estoy criticando hoy, pero digo, la instalación de imagen del señor Milei como personaje en lo social era muy incómoda y necesitaba a alguien que le llegara con cierta cercanía popular y que lo mostrara como un hombre común, un hombre sensible, un hombre pareja. Fátima puso el cuerpo. No es casualidad que cuando él ya se instala y es presidente, le dice, chau, Fátima, gracias por todo. ¡Ah, bueno! ¡Para, Rocío! Tiene razón, Rocío. Cuando empezó el partido, no es como que estuvo en la previa, en la entrada de la... Cuando empezó el partido, ya está, hasta acá llegaste. Cuando vio que iba a ganar, se lo dijo, ahora sigo solo. Afuera, te dijo. Afuera, afuera. Afuera, afuera.